¿Qué pasa con la detención? Una mujer amiga de Brenda Uliarte, no amiga vinculada a la banda de los copitos, como se la denomina, la verdad que es una denominación un poco infantil, creo que banaliza bastante el asunto, pero está presentada así, insólitamente, la banda de los copitos, que da tierno, no da como algo que... Tiene que ver con la actividad que... Como integrantes que quisieron matar a una vicepresidenta, la referencia más importante de un cuadro político más importante de la Argentina, te guste, no te guste. No, no, claramente. Alguna vez aclaramos acá. Bueno, bueno, todo desde Página 12 hasta Infobae, hasta Clarín, habla de la banda. Lábanos de los copitos. De los copitos, ¿por qué? Porque Brenda tenía un carrito donde vendía... Copos de azúcar. Copos de azúcar. Copos de azúcar. O algodones. Sí. Algodones dulces. Esto que se venden en las plazas y en los parques, que les gusta tanto a los chicos. Son riquísimos. No, a mí también me gustan. No, a los niños, a los grandes, Mike. A mí también me gustan. Es un shock de glucosa para los grandes, pero bueno. Bueno, fueron detenidos, fueron detenidas esta mañana esta chica, esta mujer, amiga de Brenda Uliarte. Los WhatsApp están hablando bastante, los WhatsApp que están siendo peritados, los teléfonos en realidad peritados y las conversaciones de WhatsApp que ahí se pudieron recuperar están hablando bastante, vinculado al grupo de Savage Bontiel. Brenda Uliarte con grupos realmente nefastos, antidemocráticos, antiderechos, en algunos casos muy violentos. Estos fueron los que, por ejemplo, organizaron, para mí pasó desapercibida una marcha en que arrojaron antorchas en la Casa Rosada. Sí. Hace poco fue esto. Pero sí se estableció que habían participado de esa marcha. Participaron de la marcha, Uliarte participó de la marcha, Uliarte activamente convocó a la marcha. En los grupos se dice con mucha fricción, hay que pasar de las palabras a la acción, no podemos permitir, de nada sirve putear, hay que pasar a otro nivel y cosas por el estilo. Bueno, quedó claro en estas conversaciones que, por ejemplo, se circuló como dato importante por parte de Savage Bontiel, que en una de las manifestaciones de apoyo de Cristina Fernández, él pudo tocar, sin grandes dificultades, pudo tocarle la espalda al gobernador Kicillof. Dando, aportando ese dato, ahora toma relevancia, ese dato que, sacado de un contexto y sin que esto haya sucedido, no significa nada, ahora toma una relevancia, una magnitud muy importante en virtud de lo que después sucedió, un atentado fallido contra la vicepresidenta. Es una detención que acelera dos cosas. La ampliación de la indagatoria a ambos, a Uliarte y a Savage Bontiel, porque aparecen nuevos datos, una indagatoria nueva a esta mujer que está detenida y el procesamiento, me parece, de todo este grupo, de esta tríada de mínima en los próximos días. También se conoció que en la provincia de Buenos Aires se recibió en el 911 una llamada telefónica de una mujer que anticipó, voy a matar a Cristina Fernández de Kirchner, por esto se tomaron algunas medidas, entre ellas la ampliación de la custodia. Durante mucho, 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 mucho tiempo el Código Penal argentino trabajaba sobre la hipótesis cuando se constituye una amenaza real contra alguien. Por ejemplo, nosotros lo contamos acá bastante artesanalmente, bastante ligeramente. Si está una persona muy relevante, por ejemplo, un jefe de Estado, y está un vendedor de PAM, decíamos como ejemplo, o un vendedor de lo que es esto, un quiosquero, diciéndole al presidente, te voy a matar, ¿qué hacía el fiscal habitualmente? Consideraba la posibilidad real de la ejecución del delito. El presidente en su condición, custodiado, con ese poder, todo el tiempo con custodia, ¿realmente esta persona podía hacer cumplir su amenaza de matarlo? ¿O era solamente una expresión, te voy a hacer matar porque estás caliente, te voy a matar porque estás caliente? Bueno, esto rompe toda esa tradición, porque alguien que dice te voy a matar, o tenemos que pasar de las palabras a los hechos, probablemente está muy cerca de concretarlo. Sea el presidente, sea la vicepresidenta, sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y de hecho hicieron el camino inverso. Primero fue lo práctico y sin amenaza. Exacto, y de hecho esta situación muestra que no siempre, bueno, es eso que durante mucho tiempo se trabajó judicial procesalmente en la Argentina y en las provincias, no siempre es descabellado a pensar que un NN puede realmente ejecutar un magnicidio en nuestro país. Bueno, ahí está, se siguen dando todas las sorpresas todavía y ese celular que se está aperitando está on fire, tranquilamente podemos decirlo de esa forma, y todos esos diálogos de WhatsApp están dando justamente todos estos frutos judiciales, informativos que tienen que ver con pensar que ya había una planificación. Sigue el secreto de sumario, Víctor, en la causa. Otra vez, otra vez, aplicó el secreto de sumario a la jueza porque la verdad que se difundió mucha info por los medios, no nos vamos a poner la gorra nosotros con la actividad periodística. Hay información que para mí se debe publicar para preservar la investigación. Justamente a eso me quería hacer referencia. Volvió el secreto de sumario. Me dice mucha gente que está cerca de la investigación en Buenos Aires que es impresionante la cantidad de vínculos que hay con pequeños grupos violentos, subgrupos, nichos, subnichos que operan activamente en política, muchas veces vinculados a sectores de la política tradicional, pero son más marginales estos, que surgen del entrecruzamiento de datos de los teléfonos de los detenidos y de los testigos que aportaron voluntariamente sus teléfonos también. Bueno, inmediatamente me surgió pensar en, la semana pasada aparecía, y ya cierro, pensar en el padre de Brenda Uliarte, quien salió paseando por todos los medios de comunicación diciéndose un peronista de la primera hora y un kirchnerista de la primera hora. Y hablaba de Brenda Uliarte como alguien que era incapaz de hacer esto. Bueno, está cada vez más demostrado que no es tan así. Que estuvo participando de mínima en los preparativos y acompañando a quien ejecutó el arma ese día. Tal cual, tal cual, pero bueno.